Estás escuchando Hablando de Fútbol, el podcast donde podrás conocer más a fondo la vida de algunos de los protagonistas del deporte del pueblo, sus historias, sus carreras, sus anécdotas, todo desde el punto de vista del periodismo y la amistad. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una vez más a Futbolístico, este show que ha sido ya rompe récords de todo, ya sabemos que aquí siempre estamos a la vanguardia, como debería de ser, y para eso tenemos como siempre a los mejores que están aquí repartidos a mi derecha, arriba, abajo, al centro, y no hay ningún problema. Y primero vamos con León Hernández. León, ¿cómo estás? Bienvenido a Futbolístico. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues nada, muy contento de empezar la semana con este bonito programa que se llama Futbolístico. Tenemos también al señor Diego Jarell. ¿Cómo estás señor Diego Jarell? La voz más engalanada de el Facebook. Exactamente, arriba, abajo, al centro, y en todos lados estamos en este Futbolístico. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a comenzar con lo que nos apasiona, que es el mundo de los deportes, el fútbol. Y hoy tenemos la presentación de Alonso Furia. Alonso, ¿cómo estás? Bienvenido a Futbolístico y muchas felicidades por estar aquí. ¿Qué tal? Mucho gusto a todos, muchas gracias, y contento de hacer mi debut. Me siento como si fuera a mis 21 debutando en el primer equipo, entonces pues contento de estar aquí. Perfecto. Pues vamos a empezar. Creo que lo principal de ese programa va a ser cómo empezó este Guardianes 2020, un Guardianes extraño, que empezó con muchos retrasos, que empezó con muchas dudas, con muchas cancelaciones, y hasta ahorita estamos viendo qué está sucediendo. Y empezamos con el partido del viernes, que fue el que arrancó la jornada uno, con esta goleada que tuvo Tigres 3-0 a Necaxa, un Necaxa que en el papel se veía muy bien, en el papel, pero de repente llegó Guignac, y llegó los Tigres del Tuca Ferretti, y pues obviamente los pusieron pies en la tierra, ¿no? León, ¿cómo viste este partido? Pues como bien lo mencionas, un partido, ay perdón, un partido que se veía, pues mejor en el papel, creíamos que Necaxa por la cantidad de refuerzos que había adquirido por parte del Atlético de San Luis, y viceversa, podía ser un papel muchísimo más decoroso. Digo, estamos hablando de la jornada uno también, tampoco nos volvamos locos, pero bueno, pues Tigres jugando a lo que es Tigres, ¿no? No sé cuánto más vaya a durar este equipo, pero pues mientras dure, va a ser uno de los equipos más difíciles de ganarle, ya sea en la jornada uno o en la jornada diecisiete. Sí, eso creo que ya lo vimos bastante bien. Curi, ¿cómo estás? ¿Cómo viste el partido? ¿Viste el partido? Sí, claro que sí lo vi. Realmente yo vi un Tigres que es impresionante, creo que sí es un equipo de década. Un Guignac que realmente está en niveles futbolísticos muy alto, y sobre todo lo que me impresiona es que Tigres estaba jugando en un ritmo hasta de calentamiento, y Necaxa simplemente no pudo dar el ancho, y me impresiona que un plantel de Tigres, que tienes las opciones de recambio de Leo Fernández que la rompió en el Toluca, tienes a Edu Vargas, entonces creo que es un equipo muy, muy, muy duro, y va a ser, a mi gusto, finalista. Un finalista que todavía no hay que hacer, porque al final el Guignac de Necaxa no fue lo que creímos que era, esa es la verdad, el Necaxa decepciona un poco, creo que es un equipo que de nueva cuenta viene en un proceso de reestructuración. Diego, ¿para qué está el Necaxa? Porque parece ser de los equipos que no van a entrar en estos 12 nuevos que va a poner la liga ahora. Mira, yo por lo menos este Necaxa, con el rendimiento que hoy demostró, no lo voy peleando más allá de un boleto a la liguilla, aunque la primera jornada siempre, siempre muchos equipos empiezan a medirla, empiezan a ver cómo están los jugadores, y luego, luego, ya estamos en la jornada 4, y ya están dando el salto, y están metiendo grandes resultados. Este equipo, este cuadro del Necaxa puede ser engañoso, pero también puede ser un cuadro que no dé el salto, y es que, otra vez, volvemos a lo mismo, esto viene desde hace varios ya torneos, traen buenos refuerzos, pero ¿qué pasa? Llegan equipos, los compran, la directiva los deja salir, en lugar de retenerlos, ¿por qué? Porque al final de cuentas, si Necaxa quiere buscar un campeonato, tiene que comenzar a retener a sus estrellas, tiene que comenzar a retener esos refuerzos importantes, y no dejarlos ir, por ejemplo, el tema de Mauro Quiroga, ¿cómo está sufriendo Necaxa en la ofensiva por definir las jugadas? Hubo ataques por bandas, por las bandas llegaron muchísimo, más por el sector derecho, el derecho cuando ingresa un convencimiento que se llama Rodríguez, por derecha es factor, pero al momento de culminar la jugada, no puede, ¿por qué? Porque no hay un goleador, se le va Quiroga, y a ver dónde consigue un hombre con las cualidades como Quiroga, Barragán tuvo una que terminó en fuera de lugar, pero no es lo mismo, no hay comparación a lo que daba Mauro Quiroga de efectividad en el ataque, compañeros. Creo que hay un punto importante, ya se están viendo quiénes pueden calificar entre estos 12, que no va a ser muy difícil calificar, la verdad es que es un torneo donde más que saber quién califica, es saber quién no va a calificar, y yo creo que por ahí Necaxa está en la tablita de los que sí, y los que no, de repente viene el sábado, y el partido que inauguró el sábado fue el Chivas contra León, un partido que terminó 0-0, pero en el papel que parecía muy aburrido, creo que no fue tan malo como parecería, solo les faltó el gol, pero lo preocupante aquí es la parte del León, creo que más que de Chivas, que vimos que obviamente estaba muy parchado, vamos a hablar ya más adelante de lo que le está sucediendo a Tuna, que es muy lamentable, pero por ahorita vimos a un Chivas que tuvo sus oportunidades, pero creo que León fue el que más falló. León, ¿viste las fallas del señor Ángel Mena? Terrible. Terrible, sí, sí, totalmente. Qué triste por Ángel Mena, yo creo que es un jugador que no ha podido terminar de explotar, lo hemos visto también en varias oportunidades, y tiene como esa habilidad, tiene todas las características para ser un muy buen delantero, un gran futbolista, pero siempre le termina faltando algo, y bueno, como también lo mencionas, esa parte de León que no termina de cuajar, repito, es la fecha 1, podríamos estarnos aventurando demasiado y demás, pero veo a un León muy deslucido, veo a un León que no le está echando la misma garra que en el torneo anterior, entonces bueno, pues a ver con qué nos espera, pero sí, lo de Ángel Mena, tristísimo, tristísimo. Alonso, ¿en qué lugar puedes ver a Chivas? Yo creo que Chivas es de los que va a calificar, de panzazo, pero va a calificar. Pero con todos esos problemas que han tenido la directiva, ¿tú los ves de cierta manera como protagonistas, o como realmente nada más aspirantes a ser de los que engalanen el torneo y que sean vistosillos? Yo creo que tienen a alguien importantísimo que está arriba, que es Peláez, y sin duda Peláez, equipo en el que lo esté, los convierte en algo, ¿no? Campeones o finalistas, en el caso de Cruz Azul, en el caso de América, pues ni se diga, todos los campeonatos, y en esta faceta de Chivas, yo creo que el estar con ellos al mando, tiene una exigencia muy grande de todo lo que gastaron, porque, pues, como bien sabemos, fue una de las inversiones más altas que tuvieron en el torneo pasado, y que tienen que sí o sí dar resultados. Entonces yo creo que en ese tema sí veo a Chivas aspirando a puestos finales, a una final, ¿no? Que le alcance, no lo sé, porque sí tienen muchas bajas, ¿no? Ahorita volver a agarrar el ritmo del equipo, se va Antuna, se va Alexis Vega, no tienes Atena en el banquillo, entonces mínimo yo creo que tienen la exigencia de hacerlo. Ahora, Diego, viene la parte importante, ¿el León es candidato al título, más allá de las fallas que tuvieron o no? Yo creo que sí, ¿eh? El León puede comenzar empatando un encuentro, pero al rato comienza a tener una muy buena racha, se mete a la higuilla, no me sorprendería que llegue a pelear el campeonato, si es contendiente al título, ¿por qué? Por la simple y sencilla razón, León le da continuidad a un proyecto y no lo corta desde tajo, le sigue con el mismo estratega que es Nacho Ambriz, sigue manteniendo su base de futbolistas, trae refuerzos importantes en las posiciones que requiere el equipo, y no en posiciones que la directiva se fue a inventar, entonces veremos poco a poco un León aumentando su nivel y poco a poco demostrando en el campo de juego esa experiencia combinada con los refuerzos en la posición que fueron trayendo. El partido que siguió después de este Chivas León, que a pesar de todo tuvo sus buenos momentos, las fallas de Mena, el poste de Macías, después vimos el Cruz Azul contra Santos, un Santos que creí, en algún momento creí que le podía dar una buena batalla a Cruz Azul, pero al final se desmoronan con la expulsión a los pocos minutos, y viene tanto el gol de penal del Cabecita Rodríguez como los Chicos Maravilla del Cruz Azul, entonces 2-0 en un estado olímpico donde estaba diluviando, la verdad es que me impresiona mucho la cancha del Olímpico Universitario en estos momentos, está en muy, muy, muy buen estado, y está aguantando bastante. ¿Hay alguien que le pueda hacer mella hoy por hoy a Cruz Azul, Alonso? Híjole, yo creo que pondría a Tigres, como ya lo mencioné, y abajo pondría a Tijuana, que parece ser un proyecto que está empezando a caminar, y que puede ser el caballo negro de este torneo, la verdad. Es que es un caballo negro, pero no solo es un caballo negro, creo que el tema de los consentidos, porque al final de cuentas estamos en una multipropiedad, y entonces el tema de los consentidos es que Santos va a ser el consentido y el Atlas parece que no va a ser el consentido, que es el hermanito menor al que le dieron las obras, que esa es la verdad. Entonces, Santos no se ve tan mal, pero sí tiene unos momentos de inestabilidad, y creo que Almada no era un hombre que perdiera tanto el control del grupo. León, Santos está listo como para poder arrancar rápido o poder arrancar lento. O sea, ¿veremos lo mejor en el próximo partido o nos vamos a esperar otras jornadas más? No, vamos a tener un crecimiento paulatino de Santos. Digo, a Santos lo que le ha mermado es ya no ser el mismo Santos de hace unos años, ¿no? Digo, si tienes en la delantera a un futbolista tremendo como Julio Fulch, y tienes grandes elementos ahí que a lo mejor no tienen como tanto renombre, pero que hacen muy bien su chamba, pero híjole, en estos últimos torneos Santos le ha costado como trabajito esta parte de agarrar ritmo a la primera de cambios, ¿no? Siempre es un crecimiento muy paulatino, es un crecimiento que se va desarrollando de poco en poco, pero de que va a ser uno de los protagonistas de la liga como lo ha venido siendo desde hace mucho tiempo, sí, sin duda. ¿Que alcance instancias finales? Tal vez, pero de que va a ser un hueso mudo de roer Santos como lo ha sido siempre, sí, sin duda alguna. Vamos a ver qué sucede. Diego, aquí hay un punto importante. Jonathan Rodríguez está siendo el referente en Cruz Azul. No veo a nadie con la capacidad técnica, con la visión, con la calidad de este uruguayo, pero que al mismo tiempo ya está dando visos de que se quiere ir a Europa. Si por algún motivo el Cabecita se va a Italia, que es más o menos a donde lo están proyectando, Cruz Azul sería el mismo, ¿tendría algún hueco ahí o todavía tiene el sistema para poder llegar a cosas importantes? Yo creo que tendría que ser el mismo, o sea, no porque un futbolista se vaya, quiere decir que el equipo va a cambiar, pero se te va tu goleador, es una baja sensible, bastante sensible, porque no se te va tu matón, pero lo vimos en el torneo de pretemporada, los canteranos respondieron de buena manera, sin el Cabecita Rodríguez dentro del terreno del juego. Entonces, te da a entender de que Cruz Azul, con el Cabecita o sin el Cabecita Rodríguez, el equipo está para responder y para buenas exigencias. Ahora, también yo destaco ahí la actuación del portero a severo. Ya cuando tu portero está siendo factor en un equipo, eso quiere decir que en la defensa algo está mal, el medio campo está desordenado y no hay ataque para los delanteros que están al frente, y es lo que pasó con Santos. Ojo, ahorita lo que mencionas, perdón, José Iván, lo que mencionas de Cruz Azul, de si no hay algún referente más allá del Cabecita Rodríguez, lo vamos a ver en el partido contra Puebla. El hombre está expulsado. Exactamente. Vamos a ver si es el mismo Cruz Azul. Totalmente de acuerdo. De embarradita hubo otro partido que quizá nadie vio, el mismo tiempo que el de Cruz Azul Santos, que fue Xolos contra el Atlas, un Atlas que sigue viajando en una deriva muy extraña. Es un equipo, ya no se le puede decir gitano, está súper parchado, creo que el error de Garrafal de haber contratado a un agresor de mujeres, y hay que decirlo perfectamente como es, como es Renato Ibarra, que ahorita está lesionado y que obviamente no puede participar. Gente que llega con muchas expectativas, pero al final nada, como Geraldino. Y de repente Xolos, que es obviamente un Querétaro 2.0, porque viene en el pack de los gallos, o sea, les dieron un pack ahí impresionante de superjugadores. Entonces ahora son los Xolos de Querétaro. Entonces no hicieron mucho para ganar el partido. Fue 3-1. Y la pregunta para los dos sería, ¿qué va a pasar con Rafa Puente? Ya le han dado mucha vida a Rafa Puente, después de que no ha demostrado ser alguien importante no solo en el Atlas, sino en todos los equipos que ha dirigido. Yo tengo algo como curioso con Rafa Puente, porque yo lo, o sea, hubo un día en que estaba viendo un partido, no recuerdo de quién, y me detuve a escucharlo y dije, guau, qué tipo tan estudiado, analizaba perfecto el terreno, los jugadores, cómo se movían, y dije, este cuate está para grandes cosas. Y me acuerdo que sonaba hasta para mi Toluca, y dije, un chance, un chance bueno. En ese momento estábamos para el perro, pero eso es otro tema. Y en la práctica, pues nada, yo creo que la directiva lo va a aguantar dos, tres jornadas y no en resultados, y otra vez cuello. Creo que, es que, ¿cómo puedo decirlo? Los entrenadores que llegan directamente de las televisoras son a veces unas lacras. Y yo no digo que Rafa Puente sea alguien así, es preparado, estuvo como todos los entrenadores que se sienten, bla, 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 que fueron al Johan Cruyff, todo, y es más labia que otra cosa. Y luego a veces creo que quieren enseñar más el diccionario. ¿Sabes a quién me recuerda mucho? Muy al estilo Matosas, muy al estilo Osorio, con esas palabras rimbombantes, con esa parte de, no, sí, este. bueno, Tratar de decir que es un negro del fútbol, man. Sí, pero todavía Osorio es alguien que tiene una trayectoria todavía superior. O sea, alguien que ha ganado en Colombia, alguien que mínimo ya estuvo en un proceso de selección nacional, más allá de lo bien o lo mal que lo haya hecho, te la avienta y está, ahí está. Es como este, ¿te acuerdas, Diego, el que dirigía al Necaxa en su momento, que también fue asesor de Menotti, nos dio la mano, se me fue el nombre, Michel. Leaño, Michel Leaño. Michel Leaño, es un tipo que muy buena onda, llegó a una conferencia de prensa, nos dio la mano a todos, prácticamente se sabía el nombre de cada reportero al que le contestaba, y el tipo traía muchas ganas, pero la diferencia de todo eso estaba en que se le estaba yendo de las manos un vestidor por el hecho de que no tenía experiencia. Pero bueno, veremos qué pasa con el Atlas, que de nueva cuenta es un desastre, no lo veo calificando, y Michel Leaño tiene con qué, yo creo que Guede tiene ahí tela de dónde cortar, fue su debut, después de haber dejado al extinto Monarcas Morelia, y vamos a ver qué sucede. Y luego... Pero yo quisiera agregar algo ahí del Atlas, mi señor Iván. dime, Diego. El plantel del Atlas, si te das cuenta, tres, cuatro hombres ahí de base, son futbolistas que tienen la capacidad, y tienen velocidad, y tienen buena técnica. Me sorprende que Rafa Fuente Jr., con un plantel tan vasto, tan bueno que tiene, no puede sacarle provecho. Y se supone que este cuate ya no tiene, ya no es su primer torneo, el cuate ya ha dirigido varios torneos, la cosa es la siguiente, el señor se está saliendo con la suya, se nota a simple vista. Dice... Juanva Valencia, Rafa en sus sueños es Bielsa. Sí, no, y se siente Bielsa, pero la diferencia con Bielsa, y ya lo habíamos hablado en los otros programas, es que el tipo tiene una... No solamente fue campeón en Argentina, fue exjugador, ha viajado por todo el mundo, y tiene una ética profesional impresionante, sino que ha sabido de los fracasos, sobre todo el mayor fracaso que ha tenido con Argentina en el Mundial del 2002, y el subsecuente proceso que no pudo terminar, es que siempre tiene algo que aprender. Entonces, bueno, también decían que de Cruz Azul está muy bien Luis Romo. ¿Saben a quién se me parece Luis Romo? Obviamente en unas proporciones hay que separarlos completamente, pero su estilo de juegos se me parece mucho al de Paul Pogba. Es alguien que se pone como media cancha, de repente se va, va al ataque, ataca muy bien, tira muy bien, pero sabe defender, o sea, sabe retrasarse bastante bien, es un mediocampista muy polivalente, con muchas características en todos los, en todas las posiciones que puede tener. Creo que Luis Romo va a ser importante si es que el Trata Martino lo está viendo para los posibles, guiño guiño, partidos de la selección mexicana para noviembre. Podría ser Luis Romo una buena arma. Entonces, el domingo, que solamente hubo un partido, ya que hubo otro retraso, porque Monterrey va a jugar mañana, terriblemente no por temas de COVID, sino por tema de el huracán Hanna, que pegó muy fuerte en Monterrey, y esperemos que nos están viendo en Monterrey, que estén resguardados, que estén bastante bien, les mandamos un saludo. Pues entonces el domingo a las 12, vimos uno de los partidos más bizarros, de este Guardianes 2020, pero al mismo tiempo, yo creo que de los más divertidos, porque al final de cuentas no sabías qué esperar. Pumas gana 3 por 2 al Querétaro, en la cancha del Olímpico, una cancha que de nueva cuenta, creo que aguantó perfectamente, y vimos no un desastre como todos creían. Creo que esa es la cosa. El desastre no llegó. Quien pensaba que iba a ser una goleada del Querétaro, o quien pensaba que Pumas iba a ser realmente desastroso, se quedó con la boca abierta. Y hoy por hoy, Pumas tiene más vistos de que puede tener una mejoría, a que puede haber un retroceso. Pero al final de cuentas solo se iba a hablar en la cancha. León, ¿cómo viste a Pumas en este partido? ¿Sabes qué? Me recuerda cuando me pongo a jugar así la recta con mis cuates ahí en el FIFA, que te das así las jugadas más bizarras, goles cuando no debía de haber goles, un Iturbe que bueno, parecía que se había comido a Messi. Tuvimos tres autogoles, aunque están marcados nada más dos. ¿Por qué? Porque los dos goles que le metieron a Pumas fueron por autogol. El de Freire, que bueno, no sé qué intentó hacer devolviendo la pelota a Talavera. Y este desvío que tiene Dineno en la barrera para cuando fue el cobro por parte de Querétaro. Y bueno, el gol que anota Querétaro en propia puerta. Como bien lo mencionas, no hay una forma más práctica de describir el partido del domingo que es un juego bizarro, un juego que no te esperabas. Realmente yo sí era de los pesimistas que decía, bueno, nos van a meter hasta el camión. Y no, realmente no. Vio a Pumas un poquito más ordenado, con un poquito más de garra, con ganas de sacarse esa espinita. Yo creo que vienen como con toda esta parte de 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 demostrar que todo lo que se dijo de ellos durante la pretemporada no es cierto, ¿no? Que realmente están comprometidos con el proyecto y que realmente quieren jugar al fútbol. Ya si nos alcanza para otras cosas, bueno, eso ya es diferente, pero veo veo con mucho gusto a mis Pumas que están haciendo las cosas pues con ganas, ¿no? Lo hacen con ganas. Creo que ya es más garra que que lo que es calidad futbolística. Alonso, ¿qué ve? ¿Tú qué puedes rescatar de un partido, por ejemplo, sobre todo del Querétaro, que parece también igual en una reestructuración, pero a la mala, a la inversa? Y eso que Alex Diego creo que no lo hizo tan mal en su debut en Primera División. Yo 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 realmente vi el partido por por el tema de de la relación tóxica que tenía con Talavera. Digo, yo quería ver su debut y cuando marcan el autogol digo, wow, este partido le tengo que tomar toda mi atención porque va a estar para pues para un partido de Liga MX que no sabes qué va a pasar, ¿no? Y y como lo como lo menciona León, ¿no? O sea, yo esperaba como lo dictan las las leyendas de terror de que se va al técnico y no juegan a nada y o sea, y no, vi un Pumas que que a pesar de que o sea, empataron fue a buscar el resultado, siempre estuvo intentándolo, bien o mal atropellado el partido, levantó, yo digo que él simplemente levantó la mano y vi un Querétaro que realmente no lo esperaba, que sí está parchado como le dicen, pero yo esperaba muchísimo más de un Querétaro que de un Pumas. Dieguito, bueno, la pregunta es esta, ¿qué tanto era Michel el problema en Pumas? Porque creo que eso es algo que todos nos preguntábamos, ¿cómo iba a funcionar sin Michel? ¿qué tanto lo querían? ¿qué tanto no? Vimos muchas declaraciones de te amamos, que es la lástima que te vas, pero de nueva cuenta parece que se quitaron un lastre. ¿Tú qué piensas, Diego, de la salida de Michel y cómo afectó esto al partido del domingo pasado? Parece ser que no afectó, ¿eh? En el tema anímico sí se notó al principio que Pumas no podría la una jugada de medio campo hacia adelante, pero después fue sorprendiendo de menos a más el conjunto universitario y en una jugada de táctica fija Tineno nos regala un golazo de cabeza doblándole la mano al portero de Querétaro y yo lo que puedo decir es que lo que le faltó lo que le hace falta a Pumas es el trabajo defensivo y eso no solo con Michel eso ya lo viene trabajando lo viene colgando Pumas desde hace ya varios torneos en el que no pueden tener un orden defensivo en el que no pueden mantener una jugada una jugada fácil a ras de paso que o sea tan sencillo que es salir desde la portería y hasta Talavera se los dijo en su momento les gritó fácil háganla fácil háganla fácil quieren hacer más de fantasía aparte digo un principio básico del fútbol defensivo nunca regresas el balón con dirección a tu portería jamás hazla fácil hazla fácil no solamente es eso no regresas el balón sin ver antes a tu portero porque literalmente nunca ha volcado a Talavera fue falta de coordinación entre portero y defensa si ves que el defensa te va a regresar la pelota y ves bueno como defensa si ves que como defensa tu portero está en mala posición porque Talavera está mal posicionado ves que en ese instante traes tu portero en mala posición traes marca encima sácala mi hermano para que te arriesgas o en este caso igual con Talavera si ves que tu defensa te la va a regresar en ese instante grita le ten voz de mando no no voy no voy y saca que el defensa saque la pelota pero sé más inteligente falta de comunicación coordinación cosa que no había pasado desde que el servicio te acuerdas mi estimado Iván desde aquella jugada de Darío Verón que creo que se la regresa si no recuerdo a Picolín o a Salín a Picolín y mete un golazo de cabeza sí 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 no era Bernal era Bernal todavía Bernal estaba ahí pero desde aquella vez no veía una cosa así Pumas Pumas salió con línea de 5 es un esquema que estaban trabajando desde la Copa GNP es muy cierto que la línea de 5 es muy desgastante para los laterales teníamos a Jerónimo Rodríguez y a Carlos Gutiérrez les costó muy bien pero les cuesta mucho trabajo el gran problema de la línea de 5 es que si no tienes a laterales que hagan una doble función y que sepan que va a haber un desgaste importante cada vez que van adelante en la línea de 5 no te funciona porque quedas muy desprotegido puedes ir con mucha gente el ataque pero de repente si hay balones largos tienes que dejar a mano a mano a los que están arriba y eso es lo que sucedió en muchos momentos vamos a ver qué sucede porque el desgaste va a ser importante tuvimos la conferencia de prensa con Lillini después del partido nada más voy a tomar dos minutos en esto creo yo que Andrés Lillini a pesar de que hizo un buen trabajo de que tiene su primera victoria como entrenador principal de un equipo de fútbol y de que mucha gente podría pensar que se va a quedar más tiempo él aclaró que él es el director de fuerzas básicas del equipo que él solamente está ayudando al plantel pero dio algo más creo que el comentario fue muy simple dijo que a pesar de todo lo que se había dicho en la semana de todos los tropiezos que les habían querido dar en muchos medios de comunicación de muchas cosas que se dijeron que dañaron personalmente y grupalmente a Pumas aún así sacaron el resultado y ahí está y creo que eso tiene que ser importantísimo porque estamos llegando a un momento donde si no lo saben los medios ellos llegan a muchos lugares porque ahora todo el mundo tiene un celular y todo el mundo tiene una opinión y no sabes qué va a pasar hoy se disipó la parte del Valencia Michel no va a llegar al Valencia si en algún momento Michel llega a otro equipo tampoco se le puede culpar el tipo se va por un problema familiar ¿qué más quieren decir? que tenía problemas con Iturbe y Iturbe jugó se acabó él provocó un autogol no se ve tan mal se acabó que los otros jugadores se ven menos presionados sí, es cierto pero eso tampoco lo tenía Michel Michel no era el problema y Michel nunca iba a ser el problema y creo que muchos medios lo único que quieren es tener de nueva cuenta esa partecita de impulso que antes creían que tenían que componer portadas bonitas creían que ese era el impulso de decir ya apoyamos a Pumas no de que les dieran reportajes especiales o de que les dieran exclusivas eso ya no es así y si les duele o alguien los está influenciando externamente por algo que lo digan esa es la verdad entonces qué bueno por Andrés Lillini que lo sacó en conferencia de prensa que dio ese punto de que dijo que a pesar de todos los golpes y de todas las patadas abajo de la mesa ellos sacaron el resultado y ahora van contra un Atlas que está súper desmortalizado y puede haber otros tres puntos que podrían fortalecer a Pumas así que ahí lo dejo Lleguito Lleguito yo sé que quieres decir algo mira acuérdate que luego Pumas en anteriores torneos le ha pasado de que llega confiado y levanta a los muertos entonces Pumas no bueno pero pero no 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 Atlas es un clientazo ya lo sé ya lo sé ya lo sé una cosa no espérate pero nunca se van al rival se le tiene no pero al rival se le tiene que tomar con toda la seriedad y esperamos que Pumas este rival lo tome con toda la seriedad ¿por qué? porque acuérdate lo que ha pasado en anteriores torneos que Pumas ha enfrentado a rivales así y se termina levantando estos rivales y dan un impulso fuerte entonces yo espero que Pumas tome con seriedad a este rival se le gane en el Jalisco que es una cancha donde Pumas en los últimos años ya ha ganado ya ha ganado y ha sacado buenos resultados entonces yo es lo único que espero eso de Pumas y que y que y que meta presión hacia el frente que sea constante y que tenga la pelota ¿por qué? porque al Atlas ya lo vimos tú le quitas la pelota al Atlas y el Atlas está desordenado comienza a desesperarse y no caer en la provocación de los jugadores porque hay dos o tres jugadores del Atlas en donde si llegan a preocupar en el tema de meter presión y aparte de todo hay muchos jugadores de Pumas que les encanta ir les encanta caer en la provocación Juan Inglas América contra Pachuca el América va ganando 1-0 con gol de Federico Viñas al minuto 62 entonces vamos a de todas maneras cuando termine esto va a venir lo que cierra bueno el cierre de este día que es el Mazatlán contra Puebla partidazo es bueno que lo metan a las 10 de la noche porque si alguien no tiene pastillas para dormir puede tenerlo yo a veces luego me equivoco y puede ser un partidazo de 6 por 6 un cafecito mi Lion yo solo quiero como realmente resaltar el proyecto que están haciendo sabemos que la inversión viene de allá que viene de muchos muchos euros pero realmente San Luis yo lo vi en el ascenso porque yo fui a muchos partidos del ascenso y lo vi jugar y lo volvemos a ver en el máximo circuito y ahora lo vemos en esta nueva faceta es un equipo que se está construyendo que desde robaron a Quiroga que es para mí un jugadorazo que traen a Pablo Barrera entre muchos otros más entonces yo creo no que lo alcance para grandes cosas pero si es un proyecto que va formando de poquito en poquito y va a ser peligroso que ojo hablando de eso de las inversiones en euros Atlético de Madrid tuvo que retirar su inversión en el Atlético de San Luis ahorita en estos 6 meses por temas de COVID así es vamos a ver que sucede por cierto el de Mazatlán Puebla es duelo de Community Managers más que duelo de este y mañana y mañana termina la jornada número 1 del Guardianes 2020 con el Monterrey contra Toluca parece que las condiciones ya se pueden dar hoy se filtraron algunos algunas fotos de la cancha de Monterrey del BBVA y se veía mal pero todavía no sabemos si son ciertas o no el equipo dio un comunicado diciendo que la cancha estaba en buenas condiciones que habían podido tomar previsiones pero también se filtró lo que parecía ser la tienda oficial del club que estaba totalmente destruida entonces veremos qué pasa mañana veremos si este Toluca que no mostró nada de la GNP puede mejorar un poco o el actual o el actual campeón porque es el actual campeón increíblemente que el Monterrey lo logra mi estimado Alonso si preocupa el tema del Chepo de la Torre es increíble a mí lo que me preocupa de ese Toluca es que deja tú que tengan el control de la pelota que no puedas armar un latigazo desde la media luna hacia la cancha rival cuando se supone que tienes que tener ahí un hombre clave en la media luna para comenzar el latigazo hermano te voy a decir el único acierto de Chepo de la Torre todo lo que va son sus medidas para prevenir lo único bueno que hace el Chepo de la Torre en Toluca porque él quiere salud él quiere salud bueno pero o sea perdimos a Leo Fernández y el equipo es una patraña espero muchísimo de Rubén Zambuesa le agarré demasiado cariño a pesar de que en América no le tengo tanto cariño pero yo veo un ahí tenemos unos pequeñitas fallas con el internet de Alonso pero no se preocupen ya volverá no se ha quedado congelado al final vamos a ver qué sucede los líderes por ahorita son Pumas Tigres quién más ganó Pumas Tigres Sholos ahí está ahí está el señor ahí ya Alonso ya regresó entonces este vamos a ver qué sucede por lo pronto ahorita los primeros cuatro por lo menos cuatro equipos que han estado regulares han sido creo que Tigres Sholos Pumas por ahí entre paréntesis y puede decir si está en la tablilla de Cruz Azul obviamente que son los que están en la tabla en la tabla alta ahorita te digo están Tigres en primer lugar Tijuana en segundo Cruz Azul está en tercero y Pumas está en cuarto lugar entonces por ahorita vamos a ver qué sucede en los próximos si América gana también se mete ahí en esa parte sobre todo vamos a ver con la diferencia de goles en qué en qué lugar va rapidísimo comentar Gerardo Arteaga pasa de Santos al Henk de Bélgica es una es algo muy importante para el club mexicano otra vez es un jugador que salta a Europa muchos dirán que por qué al Henk la verdad es que se está hay momentos en que tienes que tomar una decisión y como jugador muchas veces y ya lo hemos platicado en los programas pasados los jugadores mexicanos y los entrenadores mexicanos siempre tienen las ideas tontas de ir que solamente te puedes mostrar en España y que solamente te puedes mostrar en Italia y en Inglaterra y no se dan cuenta que Europa es un territorio súper vasto y es un territorio donde se está viendo fútbol hasta donde no veamos el Groningen en algún momento fichó al Luis Suárez ese fue el primer equipo de Luis Suárez en Europa y de ahí saltó a donde sabemos nosotros que fue al Ajax y de ahí se fue a Liverpool y de ahí se fue al Barcelona entonces creo que se debe de normalizar esta parte de no importa a qué equipo vayas es Europa y si te puedes ir a un conjunto que pueda competir en competencias europeas ya sea Europa League Champions League no importa que seas de Bélgica no importa que seas de Rusia lo importante es que te vean si haces un gran partido que eso es lo importante si haces un gran partido los visores siempre te van a ver pero tienes que estar en Europa tienes que estar en Europa porque Europa solo ve Europa que se les caiga ese mito de que hasta en la MLS los ven porque no los ve ni su mamá ahorita MLS es back es de tener los primer ratings de la historia eso es la verdad entonces bueno León ¿cómo ves esta parte de que Gerardo se vaya al Genk de Bélgica? pues muy bien digo comprar totalmente tu opinión esta incorporación de de este talentoso talentoso juvenil mexicano me parece muy bueno yo creo que puede explotar la liga de una excelente forma tal vez como lo hizo el Chucky con con su llegada al PCB entonces bueno vamos a darle todo ese apoyo todo ese ánimo y pues enhorabuena por Gerardo Alonso podría este Gerardo estar o tener un enfrentamiento también con mexicanos porque recordamos que Omar Govea también está allá yo creo que realmente al final es una profesión y tú como profesionista lo más que quieres es tu crecimiento personal y sabemos que la liga no tiene el nivel europeo pero si tú estás allá como ya lo mencionaron te van a voltear a ver y son pequeños saltos que das en tu carrera que además de futbolísticamente te forman como carácter te forman habilidades nuevas nuevos aprendizajes entonces si tienes la oportunidad adelante perfecto igual parece ser que Raúl Alonso Jiménez podría ya dejar el Wolverhampton después de lo que sucedió en la última jornada donde el Wolverhampton perdió 2 por 0 ante el Chelsea con eso la posibilidad de entrar a puestos de Europa con asterisco también porque se va a jugar la final de la FA Cup en la cual Arsenal y Chelsea se van a este se van a poner ahí Chelsea ya tiene asegurados su puesto de Champions si el Arsenal ganara también tendría el puesto tendría por consiguiente un puesto Wolverhampton para entrar a Europa League y ya con eso Raúl Jiménez podría quedarse en Europa pero no lo sabemos Diego quedarse en el Wolverhampton y no saltar quizá al Manchester o a la Juventus Diego ¿crees que el Wolverhampton de Chiripa vaya a entrar a puestos europeos? híjole la verdad yo lo único que puedo destacar es el trabajo que han hecho el Wolverhampton el abastecer el plantel y armarle el plantel a Raúl Jiménez la cosa es que parece ser que este plantel poco a poco está perdiendo le ha afectado el tema físico el tema físico algunos jugadores se nota en el terreno del juego que ya no corren como en la mitad como hace un mes entonces al final de cuentas esperemos que le alcance para meterse en puestos de Champions porque la Juve ya está con la oferta prácticamente en la puerta por el Wolverhampton y me canso de que si no se mete el Wolverhampton a puestos de Champions Raúl Jiménez podría vestir la playera de la Juve aunque a mi parecer a mi me encantaría que Raúl Jiménez continuara en la Premier League porque es un fútbol que ya conoce un fútbol nada desconocido para él aunque es un reto es un reto importante para un mexicano el poder llegar a un equipo grande como es la Juventus de Turín perfecto pues vamos a nuestro tema principal del día de hoy es un tema importante porque ha explotado ya el tema del coronavirus en el fútbol mexicano y para eso vamos a presentar tenemos a un invitado especial y la verdad espero León que ya tú lo vas a presentar porque tú no lo tienes lo trajiste y además va a ser interesante todo lo que nos diga porque hay varias preguntas que hacerte sí por supuesto mira se trata del doctor Elio Sordóñez él es médico general fisioperapeuta deportivo y actualmente está realizando un proyecto en el colegio alemán perdón y es doctor de primera sí de atención primaria en un hospital privado este doctor Elio ¿cómo se encuentra? ¿qué tal? muy buenas noches gusto en saludarles mucho gusto en verles muchas gracias por la invitación y sobre todo contento de poder ver caras conocidas interesantes y tener esta plática con ustedes en el marco de de un México alterado y devastado por una pandemia ¿no? Doctor primero mucho gusto y gracias por estar aquí en el programa creo que lo primero que tengo que preguntar es deportivamente estaba preparado el mundo porque no puedo decir el fútbol mexicano el fútbol internacional el béisbol nadie estaba preparado para eso pero realmente antes de de que nos acuerdamos que el coronavirus iba a ser tan devastador ¿estaba preparado la medicina deportiva para enfrentar una pandemia? No definitivamente en ningún hábito se estaba preparado para poder enfrentar algo o una situación tan grave como la que estamos viviendo no solo en el país sino en el mundo entero el deporte se ha visto mermado en todas sus en todas sus presentaciones y en sus diversas modalidades que pueden existir y lo hemos visto con unos Juegos Olímpicos cancelados lo hemos visto con múltiples competencias en todos los niveles cancelados en donde nadie se avienta un paquete tan importante como el decir nosotros tenemos la capacidad para asegurar que no voy a estar transmitiendo una enfermedad eso yo creo que es muy responsable de todas las federaciones de todos los ámbitos y me parece que en México se está llevando a cabo parcialmente esto ya lo veremos más adelante pero si creo y contestando a tu pregunta que desde la segunda guerra mundial en donde históricamente no se había podido detener tanto la humanidad completa podemos entender que el día de hoy nadie estaba preparado ni lo estará esta vez hasta que no tengamos una vacuna como tal en el caso concreto del fútbol sobre todo el fútbol mexicano hoy vemos el caso porque lo tenemos ya en las narices el caso de Antuna el chico había dado positivo como asintomático parece que lo obligan a jugar y si no lo obligan obviamente lo tratan de poner como a jugar en una copa él ya decía que se sentía mal de repente viene viene la parte de que lo dan como positivo lo ponen en cuarentena pero él según lo que vemos en el caso de la esposa y de los videos que ha subido que ya tiene estos problemas de respiración importantes o sea él ya tiene que estar en esta posición que nos han puesto en las noticias de que solo así los pacientes ya más graves pueden respirar ¿qué tan grave fue para un futbolista el cual todavía no sabíamos de las condiciones reales que tenía por ejemplo de ser asintomático a estar ya a un punto donde quizá podría llegar a un hospital o sea ¿cómo fue esa evolución? porque todavía no entendemos si es un futbolista si es un deportista de alto rendimiento ¿por qué llegar a ese punto o a ese grado? Sí entiendo perfectamente lo que lo que dice afortunadamente el día de hoy 27 de julio Uriel sale en una entrevista a aclarar cómo se fue dando y cómo se vivió el proceso de su enfermedad trata también de cierta manera de desmedecir algunos rumores que se habían originado acerca de esto y Uriel relata por su propia versión quiero pensar cómo vivió y cómo está todo su estado de salud actualmente para mí y si me preguntas un poco más discretamente Uriel no debió de haber llegado ni siquiera a México o sea si se fueron dando las cosas Uriel no debió de haber jugado el partido Uriel no debió de haber expuesto esta situación al resto de los compañeros esa es la situación grave y eso es en donde nosotros entendemos qué parte no estamos entendiendo de que la pandemia es un riesgo para todos y es un riesgo importante en donde qué vale más ¿no? poner a Uriel a jugar un partido contra Cruz Azul entre comillas importante él dice que al siguiente día del partido empieza a sentir claros síntomas de COVID empieza a sentir fatiga muscular empieza con un poco de dolores en los huesos entre alquias ni alquias empieza con una situación un poco más desfavorecedora para él el día lunes con disnea con dificultad para respirar digámoslo así en donde el cuerpo médico del Guadalajara él comenta que se le hace la prueba de COVID se resguarda en su casa y es donde empieza toda la sintomatología según él de lunes a martes de martes a miércoles el día miércoles el día martes le entregan la prueba positiva para COVID el día miércoles aparentemente él se empieza a sentir bien él comenta que los videos que se suben en el día bueno en esta última semana son de cuando estaba el proceso de lunes a martes martes a miércoles en donde realmente se sentía muy mal en donde realmente se sentía pues vaya alguna ligereza y por las condiciones de antuna porque es un deportista porque no tiene una patología una enfermedad de base en donde factores de riesgo él no existen como tal es un deportista nato es un deportista fuerte es un deportista joven aparentemente la enfermedad se limita para el día jueves viernes ¿no? se entera de todas las situaciones que se están prestando y el día de hoy para algunos medios de comunicación sale a decir dirigido o no dirigido no lo sé sale a decir su versión para poder terminar con toda la racha que se está teniendo hay graves temas en el asunto de Uri a la altura no puedes comentar que un paciente o una persona está asintomática no puedes creer a los medios de comunicación que estás asintomático no puedes hacerle creer a la gente que estás asintomático para la liga MX últimamente o prácticamente ha reportado todos los casos como asintomáticos no podemos caer en estas aberraciones y sin sentido tenemos que hablar siempre con la verdad y eso es pensando que tenemos que proyectar una educación si estamos siendo parte de un papel riesgoso en donde la Fórmula 1 hoy canceló su participación en México en donde diversas instancias deportivas están participando en la misma cancelación en donde a nivel internacional unos Juegos Olímpicos y en donde a ti te están dando la oportunidad de continuar con tu negocio como tal que es el fútbol porque no lo veo de otra manera más que de fútbol debo de tener la capacidad de ser un ejemplo así debo de tener la capacidad de ser una fuente un modelo para poderle decir al mundo estamos haciendo las cosas que eso y Uriel es un claro ejemplo ahorita me estoy acordando del ejemplo de Fernando Tobio de Toluca es un ejemplo claro y que yo creo que Uriel lo tiene presente que si lo hubieran puesto a jugar en contra de sus principios en contra de su salud va con la FIFA mete un reclamo y demanda a Toluca y hoy Fernando Tobio está sin trabajo en el Toluca por haber hecho todo este desman hasta donde el jugador está protegido son dos caras muy diferentes doctor nuevamente buenas noches gracias león esto que mencionas bueno es muy delicado pero me queda claro que tú seguramente ya tuviste oportunidad de ver el protocolo que implementó la Liga MX y y bueno a lo mejor nosotros en un determinado punto de los programas que ya hemos realizado externamos como esta preocupación de es que esto parece de chocolate no parece parece una guía de 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 hágalo usted mismo de forma express no situaciones tan absurdas como evidentemente evitar el contacto físico no saludar de beso ni de mano mantener siempre la sana distancia es decir dos metros entre cada persona o sea como como puedes este tratar de implementar este tipo de medidas en un deporte tan de contacto tan de 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 pasión como es el fútbol claro se entiende se puede implementar se tiene que implementar se tiene que ver como deportista se tiene que ver como personal de salud se tiene que integrar toda una información no es un documento que desde mi punto de vista y creo que coincidimos en este panel coincidimos de que no es un trabajo que se debe de presentar a primer nivel de primera división de un país es un trabajo que está muy lejos de representar una propuesta para realizar un modelo a seguir por el simple hecho de ver un partido de fútbol a nivel nacional preparatorio ni siquiera oficial ya no se diga que sea oficial una pretemporada de una unos cuantos equipos en donde se tiene la posibilidad de jugar de viajar y de enseñar al mundo de que estoy capaz ves a un equipo de fútbol festejar un campeonato ves a un equipo de fútbol ves a un director técnico reclamar hacer una bulla ir hacerse la echar bronca con otro director técnico sin cubrebocas cosa que está prohibido no entiendes hasta que punto es valorable que presenten un trabajo que es un trabajo pues realmente que está lejos lejos muy lejos de ser que nos representan en una liga de fútbol nacional ¿no? si quieres se pueden hacer trabajos mejores ¿no? ¿en dónde está esa educación y en dónde está ese fomento? como tú dices y hay un punto que dice que comenta este protocolo en donde si tú tuviste un contacto con algún jugador o con algún caso sospechoso confirmado perdón con algún caso confirmado dejarás al grupo de sanidad de cada estadio saber si te dejan entrar o no te dejan entrar Antuna convivió con quién sabe cuántos jugadores y eso es un contacto y ese equipo no debió de haber entrado a un estadio de fútbol y ese equipo el entero no debió de haber jugado un partido pero hasta dónde es real y hasta dónde llevas el límite de decir estoy manipulando tu salud ¿no? estoy jugando con tu salud hasta dónde quieren llegar cuando va a ser necesario entender que no es un momento para poder hacer brillar en la liga de fútbol como lo ves ahora ¿no? Diego Elios ¿cómo estás? Muy buenas noches tu salud igual un gustazo por todo ahorita lo que estamos tratando la única deducción aquí es que el torneo de pretemporada tanto cuadrangular como el equipo el torneo que se realizó con prácticamente 10 o 11 equipos 12 equipos no fue sano y aparte todo no fue lo mejor ¿por qué? porque al final de cuentas hubo contagiados y aparte de todo aparte de los técnicos un jugador se saltó el lineamiento del estadio los técnicos se saltaron el protocolo el Pío Herrera pues tengo que utilizar el tapabocas y ya dejen de estarme molestando yo quiero ver de verdad que eso lo hagan en una liga como en Europa como en el Real Madrid que el Real Madrid que el Zinedine Zidane salga a decir ese tipo de cosas jamás jamás en la vida eso lo va a decir Zidane porque ellos tienen un reglamento y es un protocolo dentro del estadio y eso se entregó prácticamente antes de que iniciara el torneo dos semanas antes estaba el protocolo del estadio y yo lo único que aquí te pregunto Elios es lo siguiente ¿dónde está exactamente la comisión disciplinaria para poner sanción ante estas ante estos ante estos actos ¿por qué? porque están equipos de la Liga MX jugando un torneo de pretemporada se supone que ahí tiene que entrar también la Liga MX a meter sanción totalmente desapercibido pero yo creo que mi pregunta va ligada de que también ahí el personal de salud también está pintado ¿por qué no metieron sanción al respecto? o sea el personal de salud con la mano de la cintura era para que cancelara el torneo sí definitivamente me parece que las presiones mediáticas que las presiones económicas que los intereses que existen dentro de una Liga de futbol tan grande que genera tanto dinero ¿no? hace que muchas veces esto pues lo minimicen y lo y lo y lo y muestren que sea un acto pasajero un paso eventual ellos están tratando de vender una idea de es normal que nos compartimos es normal que esto nos empiezan a hablar de que puede llegar a ser parte de una vida cotidiana el hecho de ver estos casos aislados sin entender la gravedad entiendo que la Secretaría de Salud ha recomendado ha hecho ha intentado realizar lo mejor que puede pero también me parece que la Liga MX debería de tener conciencia ¿no? debería de tener respeto debería de tener una autoridad debería de no ser tan manipulada como ustedes lo saben por muchos intereses específicos y tantos intereses que se ven el día de hoy tan desiguales en el fútbol mexicano hoy ves un necaxa en donde no tuvo una pretemporada que tuvo el Tigres que tuvo Tigres y Tigres sale a un partido oficial a tener un entrenamiento de 90 minutos oficial y esas divisiones y esas desigualdades que existen no solo existen en el fútbol es un reflejo de cómo vivimos como sociedad y se reflejó de cómo podemos estar tan abiertamente expresos para que nos estemos contagiando si es que no tenemos una capacidad de razón en ese aspecto ¿no? Hoy otras ligas del mundo como la holandesa no se ha atrevido a iniciar el fútbol porque no es de su interés iniciar el fútbol y hoy la liga alemana terminó su o reinició sus actividades deportivas con un protocolo en donde todos los jugadores entienden en donde todos los jugadores van en donde todos los jugadores siguen esas políticas esos establecimientos los protocolos tal cual como deben estar siendo y llevados ¿no? Hoy me acuerdo de aquel regreso tan anhelado del Borussia en donde el primer gol lo festeca los festeca Holland con un festejo abierto separados bailando todos y dices que padre es que proyecten esta seguridad al aficionado y que padre que un primer partido donde estás regresando a la actividad sea tan emblemático y ves que no escupes que no peleas que todo mundo cumple con todo esto ves que los que los jugadores están abiertamente sentados en las tribunas sin necesidad de estar todos juntos en una banca estás explotando todo el estadio aprovechas esta parte más inteligencia para poder realizar un para brindar una seguridad a los jugadores y donde realmente tú tienes el poder como liga mexicana de proyectar estas nuevas distancias y no lo haces realmente el deseo de cambiar y el poder cambiar el panorama mundial y decir la liga mexicana es un ejemplo hoy somos una burla viendo como Cruz Azul festeja un 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 campeonato de 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 pretemporada como Miguel Herrera va e insulta a la banca contraria sin cubrebocas peor aún cuando Miguel Herrera se expresa y hace sentir que nos está haciendo un favor a nosotros al usar un cubrebocas ¿no? ese es el ejemplo y esa es la señal que nosotros le estamos dando o que ellos le están dando a la sociedad que nos sigue Alonso ¿qué tal? Leleos buenas noches un gusto justamente como tú lo mencionas me acuerdo perfecto del gol de Holland y dije esto es un o sea esto es una liga de de top ¿no? esto es una liga que tiene un protocolo y luego me salto a la liga premier en donde no tienen pasabalones en por ejemplo en el Manchester United que tiene el Old Trafford así pues con la pena tienen que ir corriendo y tienen que bajar la velocidad de agarrar el balón y después viene alguien toma ese balón lo desinfecta lo vuelve a colocar y se retira ¿no? Hoy leía un dato que son 106 casos de COVID dentro del fútbol mexicano no solo hablando de jugadores sino hablando de este de cuerpos técnicos de de gente dentro de las instituciones 42 en la última semana y es un foco rojo ¿no? y es y es algo que yo también escuchaba que al final el fútbol mexicano es un reflejo de nuestra sociedad esto de que no traer cubrebocas por ejemplo había el partido hoy de Juárez el director técnico de Juárez se lo quitaba se lo ponía se lo quitaba se lo ponía no aquí no es de que te pongas una chamarra y te dé calor y te lo quites ¿no? tú debes de acatar las reglas y otro otro caso hablando de Cruz Azul ¿no? antes de saltar el partido contra Santos todos están rezando en el vestidor juntos apoyados ok yo respeto tus creencias pero estamos hablando de algo de una magnitud muy alta ¿no? y creo que esto es un reflejo más allá de la directiva del fútbol mexicano de Bonilla y yo te quisiera hacer una pregunta ¿cuáles serían como las las tres reglas básicas que hoy tú tú cambiarías dentro de ¿no? porque sabemos que hay un protocolo pero aún así no se están acatando claro tienes todas las razones es ver ¿no? cómo se van ajustando y cómo se van dando las diferentes culturas a nivel mundial y cómo se van acoplando a la la diferente modalidad de pandemia que tenemos cada uno ¿no? ¿qué cambiaría yo en eso? es ser mucho más estricto estar mucho más apegado al reglamento pero ¿cómo haces ese apego al reglamento? que se vea un cambio pero que también tú te responsabilices a nivel salud con todos tus con todos los participantes a 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 participantes al partido todos los participantes al club que tú estés responsable a ellos esta situación viene desde un equipo de fútbol desde los integrantes del comité de salud que designe el club deberá de hacerse responsable de que ningún tipo de jugador llegue a un partido oficial y que el siguiente día a los 48 horas sea un caso positivo eso es una prevención y esa prevención se debe de manejar Alonso fríamente y se debe de manejar con un sentido de responsabilidad lo cual no hemos visto ese es el punto número uno que yo cambiaría número dos entender que eh y responsabilizar a la liga lamentablemente ¿no? estamos a punto de ser o de entrar al top 3 de muertes a nivel mundial ¿no? de de muertes por COVID estamos a más de 44 mil muertes al día de hoy es algo lamentable y es algo eh pocas veces visto que también la liga MX razone piense eh sepa entienda si es necesario el fútbol ahorita ¿no? y el punto número 3 que yo cambiaría es eh crear una conciencia social a partir del fútbol si lo vas a hacer hazlo bien el fútbol es y será el deporte popular del país y puedes hacer cambiar muchas cosas pero que piensen más en salud no no por el hecho de ponerle a un torneo que se agradece pero no por el hecho de ponerle el nombre a un torneo como Guardianes 2020 en memoria en agradecimiento en homenaje al personal de salud vas a limpiar eso no representas esa parte y en serio regresando del hospital el día de ayer vi por la calle muchas personas iban con playera de pleno no quise pensar en serio no quise pensar que todos ellos iban a juntarse para ver el partido es algo que no quería pensar y que me niego a pensar ¿no? pero es algo que creo que evidentemente yo ya sé lo que va a decir José Iván ya le estoy leyendo la mente no 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 yo tengo tengo una pregunta el New York no ESPN sacó una un interesante reportaje acerca de cómo se preparaban los bisbolistas para con este nuevo protocolo de seguridad que tienen para el coronavirus prácticamente era muy interesante porque te decía desde cómo iban ellos no se pueden bañar dentro del estadio ellos tienen que llegar con su propio uniforme tienen que llegar con su propio vehículo de ahí tienen que pasar como cinco filtros de seguridad ninguno de los de los vestidores tiene está junto con ellos tienen acrílicos hay nuevas reglas en las cuales no se pueden ni siquiera tocar con los con los pitchers ni con los catchers ni siquiera con el Lampire al final ESPN decía que de un contacto de casi cuatrocientas personas que tenía el bisbolista desde que llegaba acá lo habían reducido a sesenta y tres y hoy nos enteramos que el partido de Marlines contra Mets se había si es Marlines contra Mets o Marlines contra Marlins era Marlins contra Orioles no me acuerdo el chiste es que después de todo este protocolo tan impresionante que habían dicho donde solamente tocaban a sesenta y tres personas o nos enteramos que catorce tienen coronavirus y es un protocolo totalmente implementado por grandes ligas que se estuvo probando durante dos meses y que se estuvo negociando con los jugadores y aún así hubo catorce casos positivos de coronavirus que es impresionante ¿cómo pensar? y esa es mi pregunta ¿cómo pensar? que un equipo de béisbol con un protocolo tan alto de seguridad tiene catorce y acá que sus protocolos de seguridad son menos de la mitad no hubieran tenido más de ciento veinte como dice este este Alonso y mi segunda o sea en ese sentido es ¿cómo creemos que para octubre vamos a tener gente en los estadios? porque realmente la federación te está vendiendo que la gente va a regresar a los estadios y por eso metieron los grandes partidos hasta el final del partido y por eso vendieron doce ocho lugares más de liguilla doctor ¿usted cree que para octubre casi entrado noviembre la emergencia sanitaria se haya terminado y estemos siquiera en un semáforo amarillo? definitivamente eso es muy difícil de saber pero como se están dando las cosas Iván va a ser muy muy difícil que esto pueda pasar yo soy de la idea de la creencia de que mientras no estemos vacunados todo el mundo mientras no estemos vacunados y no existe una vacuna oficial en donde nosotros podamos garantizar que no puedo estar yo teniendo esa posibilidad de contagio no podemos regresar se hablan de los primeros avances de la vacuna a partir de los mediados finales de septiembre no oficial para que se empiece a distribuir hacer para que nos llegue a nosotros como personas y como individuos hablando de diciembre mientras tanto no puedo yo asegurar que esto vaya a pasar a menos que sean personas divididas estadios divididos con una seguridad impresionante y que seamos un modelo como tal esto no va a poder ser definitivamente va a ser muy difícil que esto llegue a pasar pero hemos visto que en este país todo se puede y todo se va entonces no creo que pasa con los Marlins es un caso lamentable yo optaría con el modelo de la NBA por ejemplo la NBA encapsuló a todos sus jugadores la NBA encerró a todos sus jugadores y eso ha dado resultados hasta hace poco Orlando Magic reportó dos jugadores me parece con casos positivos de COVID esa parte también creo que sería bastante importante al final de cuentas termina un entrenamiento y el jugador de fútbol el jugador de béisbol el jugador de la NFL es otra cosa la NFL está trabajando muy diferente pero el jugador de la NBA de lo que quieran es responsable de su salud y para yo asegurar una responsabilidad de mi salud a tantos jugadores alrededor es muy difícil no puedo un personal de salud estarlos vigilando a menos que estén concentrados todos en un campus en un hotel y que se queden el resto del torneo a la supervisión del personal médico que me parece que eso sería lo ideal y me parece que eso evitaría muchísimas situaciones y creo yo que eso sería algo alentador el poder cambiar con un hecho tan importante como aislar a todos tus jugadores garantizaría prácticamente el hecho de que en una semana no tengas cuarenta y tantos cuarenta y tantos nuevos casos doce catorce nuevos casos de covid al día en una semana sabemos sabemos que a final de cuentas la reactivación de la economía sobre todo en el supo mexicano es importante sabemos que si no se abren los estadios muchos de los equipos pierden casi el 50 o el 60 por ciento de su capacidad económica todo está a través de la taquilla a través de las cervezas pero aún así perdón que te interrumpa yo de hecho yo quisiera agregar algo al que dice Helios y es algo que hizo el fútbol alemán ellos estaban concentrados en casas clubes y aparte en hoteles eso es un claro ejemplo de que el protocolo se puede seguir al pie de la letra aquí en México deberían de ser lo mismo pero basándonos en esa idea la MLS hizo lo mismo y estamos hablando también de muchísimos casos de contagio literalmente se tuvieron que retirar casi cuatro equipos de lo que es el torneo de MLS hay un punto se está peleando aquí en la reactivación de la economía del fútbol mexicano contra una emergencia sanitaria que prácticamente nos ha golpeado todos los días todos los días nos están golpeando las cifras todos los días nos están golpeando lastimosamente las cifras de muertos las cifras de contagiados las cifras de asintomáticos no sabemos hasta cuándo podamos tener una vacuna pero lo parte de todo estamos viendo también la irresponsabilidad de la gente por querer tener una normalidad que obviamente ya no vamos a tener porque es obviamente no nos podemos tapar los ojos y decir un día vamos un día no vamos a amanecer y ya no va a haber virus eso ya no eso ya no es posible porque en cuatro meses no pasó entonces no creo que vaya a pasar mañana y no creo que vaya a pasar pasado mañana muy cierto el doctor Elios nos dice que sin vacuna esto no es posible y yo también lo creo creo que hasta que haya realmente una vacuna esto no va a cambiar y dime yo tengo una una pregunta más para para el doctor Elios tú crees que que independientemente de que ahorita estamos hablando de la liga MX de que estamos hablando del tema deportivo tú crees que realmente se debe de de poner en una posición muchísimo más divulgativa la parte del personal médico no solamente como dices tú el ah sí son nuestros héroes ah sí vamos a ponerle un un nombre a a un torneo de fútbol y a decirle son los guardianes y les vamos a aplaudir cada vez que los veamos no yo 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 mi pregunta es crees que realmente les estamos haciendo el honor que merecen en el sentido de realmente no les estamos haciendo ningún caso no o o o bueno la gente no les está haciendo caso realmente no tú crees que 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 se le debería de dar un un una posición muchísimo más más de peso muchísimo más importante a todo este personal médico pues en realidad eh es es difícil contestar esa esa parte me me imagino que lo veo mucho como un interés social eh mercadológico exacto yo lo veo más como un interés una forma de salir en la foto no una manera de expresar que haces una diferencia una manera de hacer historias no y con eso conlleva traer mucho más atracciones en ese aspecto no no es eh una parte importante para el personal de salud que estamos viviendo que estamos ahí la verdad es de que te voy a ser sincero este león cuando vi guardianes yo no lo relacioné con 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 yo me pregunté me ha interesado poco no en el fútbol pero yo me pregunté por qué guardianes y hasta que medio razoné vi la playera de pumas que traía algo similar a esto un parche que conmemora obviamente si son de mis pumas pues lo agradezco y se los agradeceré siempre pero como como parte de una liga que llámese esto guardianes que seas esto pues no 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 tiene no tiene un sentido y un valor para mí como representante de la salud que nombren así de esta parte a lo mejor habrá quien si lo acepta quien si lo agradece pero este de mi parte va a ser muy difícil que yo me represente por eso que yo vea una parte identificable con un nombre de de un torneo de fútbol que bueno que lo piensen así desde mi punto de vista es más para poder atraer esta parte desde mi punto de vista igualmente el torneo debió de ser una continuidad no debió de haber cambiado no debió de haber no debió de haberse terminado llevábamos 10 fechas del fútbol mexicano porque cambiarle un nombre aparentemente en medio de una pandemia se aprovecha para vender Morelia y aparecer Mazatlán eso a nivel de salud que te dice está está mal esa parte aprovechar un estado de emergencia mundial para desaparecer Morelia y aparecer en Mazatlán dices ¿por qué? no razonas y no te encuadras no justificas el hecho de que se use una pandemia que me podrán decir a lo mejor pues fue casualidad ¿no? este que justifiques un estado de emergencia sanitaria para ni siquiera darle respeto a un equipo de fútbol ¿no? para desaparecer y aparte abolir la liga de ascenso o sea aparte de todo aprovechar para poder hacer el business y abolir una liga de ascenso o sea imagínate nada más qué clase de situación estamos viviendo y realmente en dónde pueden llegar a estar una verdadera enfermedad ¿no? creo que únicamente nada más hoy estuve viendo un poquito del Pachuca América y antes de que empezara el partido este tuvieron ahí como un grabaron como una una sesión este como de un violinista y en todas las butacas pusieron los nombres de las personas que lamentablemente fallecieron y pusieron una rosa si a lo mejor me dirás este muy romántico el asunto muy romántico pero creo que es lo único que he visto de este torneo que tiene un gesto real hacia gente que realmente está afectada por esto porque The Guardian no tiene nada parece hasta una película de Tom Cruise o de que tú quien quieras y realmente sí es un chiste esto se agradece en esas partes pero también yo creo que esos festejos son muy pronto para poderlos hacer ¿no? ni siquiera hemos llegado a o sea estamos en medio de yo sigo insistiendo en esta parte lo mejor y lo más responsable si vas a hacer algo hazlo bien o sea mínimo ten la intención de corroborar que tú estás haciendo un protocolo y que estás siguiendo unos lineamientos correctos para poder llevar a cabo un deporte si lo vas a hacer si lo vas a representar enséñale al mundo que tú puedes hacer las cosas bien de hecho Helios perdón que te interrumpa Iván el otro día en una pequeña entrevista que tuvimos con Ricardo Cortés el secretario de Salud que está exactamente tiene comunicación con la Liga MX él dice que el torneo clausura 2020 ni siquiera se debió de ver cancelado se pudo ver alargado pero ellos prefirieron cancelarlo y con números menores ahorita está regresando el torneo con números apantallantes Helios exacto y no cuadra muchas veces esa parte no hoy está por demás decir que es muy grave la situación que es una situación alarmante en todos los aspectos hay que evitar que se haga lo más grande posible y con estos actos no estamos haciendo que lo hagamos más grande al contrario están haciéndonos creer que es una normalidad que pase esto y que pues prácticamente nos vamos a tener que seguir acostumbrando a que si ayer fueron 40 la siguiente semana pueden ser 80 en tres semanas pueden ser 160 y a ver cómo paramos y a ver cuándo la Liga se atreve a decir hasta aquí mejor paro mejor ya hasta parece que estamos teniendo un modelo de contagio provocado pues hoy hoy por hoy obviamente los intereses deportivos los intereses económicos están siendo superados totalmente por los deportivos por los de salud y la verdad una idea de eso muchísimas gracias doctor no solamente por las palabras sino por todo lo que es el esfuerzo que ha pasado con esta pandemia la verdad es que ha sido meses muy difíciles para muchas personas muchos de nosotros ya hemos perdido a mucha gente y la verdad es que en el fondo del corazón de verdad les agradecemos mucho porque su su labor es titánica de verdad es maravillosa y cada día nos creo que más allá de cualquier nombre que le puedan poner a cualquier liga de cualquier cosa creo que lo principal siempre van a ser las acciones y debemos todo el tiempo de cuidarlos a ustedes porque son los que nos cuidan a nosotros a pesar de todo y es recíproco y debe de ser debe de ser recíproco todo el tiempo así que muchísimas gracias doctor tienes nada que agradecer Iván al final de cuentas cuando uno decide ser personal de salud cuando uno decide estudiar medicina diferentes ramas que tiene esta en enfermería lo que sea en contacto de la salud sabe a lo que se enfrenta sabe hacia dónde va no es algo que uno tenga que destacar en este momento yo considero lo que estamos estudiamos y siempre nos dedicamos a servir ¿no? esa es nuestra pasión aparte de otras que llegamos a tener pero la medicina como siempre lo he dicho desde mi punto de vista es un hobby para mí esto es algo nuevo es algo interesante es algo que definitivamente rompe con todos los parámetros que también hay que aceptarlo Iván hay que aceptar que es algo nuevo para todos inclusive para el fútbol para el deporte estamos en una etapa de conocimiento y de intervenir y sobre todo de saber qué hacer ¿no? todos nos preguntamos qué hacer pero afortunadamente teníamos esta parte de romper e ir a hacer algo nuevo ¿no? que no se hizo se hizo mal está bien ¿no? se hizo mal desde mi punto de vista a lo mejor habrá quien diga se hizo muy bien ¿no? y está haciendo excelentemente qué bueno que piensen así qué bueno que se den estas cosas desde mi punto de vista que uno puede llegar humildemente a decir pues está está muy 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 por encima de lo que necesitamos muchas gracias por tus palabras se aprecian se estiman igualmente muchas gracias por la oportunidad que me dan de expresar y sobre todo de que mi comentario mis pensamientos sean valorados por ustedes y se agradezco No y bienvenido cuando usted quiera ya sabe que estamos aquí las puertas están abiertas para todo el tiempo se nos acabó el tiempo León muchísimas gracias por estar en Futbolístico Muchísimas gracias a todos muchísimas gracias al doctor Helios mis redes sociales el León de CU de verdad de verdad muchas muchas gracias solamente me queda decirte por favor cuídate mucho Así será León muchísimas gracias por considerarme te agradezco y aquí estamos siempre atentos Diego Jarel gracias Muchas gracias a todos ustedes Helios muchísimas gracias por estar aquí con nosotros de hecho te tenía agregado ya es un gustazo conocerte recién verte en persona ¡Ay qué bonito! Muchísimas gracias y pues sigan las redes sociales de Futbolístico y por supuesto mis redes sociales arroba farel254 estamos a la orden muchísimas gracias Perfecto Alonso Muchísimas gracias por la oportunidad estoy contento de debutar en este en este gran programa un gusto Helios y pues síganme en Alonso Guimbajo Ya saben que mi nombre es Iván Ruiz se me pueden encontrar en Twitter sobre todo en Twitter porque sí tengo muchas redes sociales pero en Twitter es donde nos vamos a los cocolazos que es arroba el desconocido todo con minúsculas ahí me lamentan todo el tiempo y yo muy agradecido y nada más con esas palabras cuidemos cuidemos a nuestro personal de salud porque si no ¿Quién nos va a cuidar después? Es lo que yo digo Muchísimas gracias doctor nos vemos hasta la próxima el viernes tenemos a un invitado muy especial muy 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 especial se van a enterar en las redes sociales la verdad es que vamos a romper esto y si le vamos a hacer mínimo una o dos preguntas muy picantes para que no diga tendremos a Pablo Barrera como invitado entonces no se lo pierdan futbolístico el próximo viernes hasta luego Gracias cuídense mucho por favor Bye Esto fue todo por hoy no olvides suscribirte y estar presente en la siguiente charla pues nos conocemos hablando de fútbol